Hola, soy Víctor Toscano. ¿Te has preguntado cómo los presentadores expertos muestran imágenes, audios y videos impresionantes que capturan fácilmente la atención durante sus presentaciones? Hola, soy Víctor Pérez. Así es, ellos utilizan una pantalla o proyector, un dispositivo y aplicaciones especializadas como PowerPoint y Keynote, entre otras, pero no las usan de manera casual. Ellos saben utilizar estos apoyos de manera inteligente, congruente y efectiva, de modo que cada elemento les ayuda a reforzar el mensaje que quieren transmitir. Entonces, quédate con nosotros para que en este video aprendas las técnicas necesarias para hacer una presentación impactante, con ayudas electrónicas visuales, utilizando las herramientas tecnológicas que tienes a tu alcance. Hola, Víctor. ¿Qué haces? Hola, Víctor. Aquí estoy viendo uno de los videos de conferencias más vistos en Internet. Está en el sitio de TED. La presentadora se llama Amy Cuddy y el título es Tu lenguaje corporal le da forma a quien tú eres. Suena interesante. Así es. Me encantan los estudios científicos que Amy ha hecho sobre el efecto que tienen las poses de poder en la forma en que nos comportamos. Y si tú lo observas, tiene más de 26 millones de visitas. Wow, eso es impresionante. Pero nosotros ya hicimos un video sobre el lenguaje corporal, ¿no? Correcto. Pero nos vamos a apoyar en esta gran presentación para hablar de nuestro tema de hoy. ¿Cómo hacer una presentación extraordinaria con apoyos visuales? Muy bien. Comencemos entonces. En los videos anteriores de esta serie te hemos hablado de cómo puedes utilizar apoyos visuales que no son electrónicos. Correcto. Hoy toca el turno a las ayudas electrónicas visuales que tú puedes diseñar y presentar con ayuda de los dispositivos que ya tienes a tu alcance. Cada vez es más común encontrar salones de clase cotidianos convertidos en aulas equipadas con tecnología electrónica y medios audiovisuales. Sí, y la mayoría de las aulas de clase y muchas de las grandes salas de conferencias ya cuentan con un aparato que proyecta imágenes sobre la pared o sobre una superficie especial. Pero con el avance de la tecnología, estos proyectores están siendo reemplazados por pantallas electrónicas gigantes. Así es. Y cada vez hay más variedad de software y aplicaciones para crear presentaciones que son fáciles y sencillas de utilizar. Y además que ya vienen instalados en la mayoría de los dispositivos móviles. Debido al avance vertiginoso de la tecnología, tanto en los dispositivos como en las aplicaciones, nosotros no te vamos a hablar de una plataforma específica. La mecánica de cómo crear una presentación y usar las herramientas te la vamos a dejar a ti para que la investigues. Recuerda que hay muchos videos tutoriales en YouTube. Te recomendamos hacer una pequeña investigación del software más sencillo de utilizar en tu dispositivo. Y después buscar en YouTube los tutoriales que puedes seguir para crear tus propias presentaciones. Ahí está. Nosotros te daremos las técnicas y los consejos que necesitas para poner a trabajar de manera efectiva estas maravillosas herramientas electrónicas de apoyo. De modo que las utilices de manera inteligente y así logres cautivar, guiar e inspirar a millones de personas entregando un mensaje memorable. Pero, ¿cómo defines una presentación extraordinaria? Nosotros pensamos que si una presentación en Internet tiene más de 26 millones y medio de visitas, eso la hace extraordinaria. Y por eso analizaremos las técnicas que esta experimentada mujer de ciencia Amy Cuddy utiliza para cautivar, guiar e inspirar con su presentación. Técnica número 1. Utiliza fotografías grandes en alta definición. De ser posible, muéstralas una a la vez, en pantalla completa y sin texto. Las fotografías deben enfatizar el punto que estás explicando y tú debes mirar solo de reojo para confirmar que la fotografía está siendo mostrada. Pero tu cara y tu boca deben estar en dirección a tu público y no hacia la pantalla mientras hablas. Técnica 2. Si muestras un video, deberás tenerlo listo en tu presentación y no anunciarlo demasiado. Simplemente asegúrate de que le das una sencilla y rápida introducción y después lo dejas correr de principio a fin. Te recomendamos que mantengas los videos dentro de una corta duración. Técnica número 3. Evita abrumar a tu público mostrando fotografías para cada punto que quieres presentarles a ellos. Demasiadas fotografías, demasiados sonidos o demasiados videos en sucesión pueden convertirse de ayudas visuales en impedimentos para la atención porque distraen y cansan a tu público. Nota como Amy habla desde el minuto 1 con 23 segundos por más de 3 minutos sin mostrar ayudas visuales hasta el minuto 4 con 2 segundos. Técnica 4. Asegúrate de que las ayudas visuales que utilices motiven e impacten positivamente a tu público. Es decir, muestra fotografías de alta resolución que envuelvan situaciones verdaderamente conectadas con tu tema y con el punto específico que estás tratando de explicar de una manera atractiva y convincente. Técnica número 5. Puedes utilizar la pantalla para presentar texto también. Puede ser una pregunta en la que tú quieres que tu público se enfoque intensamente o una frase célebre o hasta una palabra por sí misma. La única condición para esto es que estas preguntas o palabras que muestres sean bases fundamentales de tu presentación. Técnica 6. Cualquier gráfica que muestres debe tener dibujos, diagramas, números y cualquier otro elemento lo suficientemente grande para que lo vean incluso las personas sentadas hasta atrás. Nota como Amy muestra gráficas muy grandes en el minuto 11 con 33 segundos. Técnica 7. Evita hablar demasiado sobre las gráficas con detalle antes de presentarlas. Las explicaciones largas son innecesarias, especialmente antes de que muestres algún elemento gráfico. Mejor deja que la imagen hable primero por sí misma e inmediatamente después puedes empezar a desarrollar el punto. Cuando hagas clic en el enlace que está en la descripción de este video y veas el video de Amy Cuddy, no olvides activar los subtítulos en español. Y recuerda que la tecnología audiovisual electrónica que ella utiliza no es el centro de su presentación, son solamente apoyos. Correcto. Las técnicas que te hemos presentado deben ayudarte a enfatizar más contundentemente tu mensaje para que tu audiencia lo vea y lo asimile de una forma más sencilla, entretenida y clara. En este punto exacto cabe mencionar que una de las partes más conmovedoras de su discurso es cuando ella presenta su experiencia personal y la lucha interna que tuvo que librar para convencerse a sí misma de que podía lograr sus sueños. Tú también puedes conmover a tu público a las lágrimas y a la acción. Porque si tu presentación se ve bien y es bonita, bueno, pero recuerda que el contenido de tu mensaje, la autenticidad de tus palabras y tus experiencias personales de lucha y logro son los elementos que te van a permitir cautivar, guiar e inspirar auténticamente a tu público. Si te sientes listo para este reto, haz un video pequeño de entre uno y tres minutos en el cual utilices fotografías, audio o video como material de apoyo. La finalidad principal de este video es que agradezcas a una persona en específico el apoyo o la inspiración que te ha brindado en algún momento difícil para ti, para que tú continúes avanzando en tu crecimiento personal. Cuando tengas listo el video, compártelo con nosotros en nuestra página de Facebook, técnicashablarenpúblico.com diagonal Facebook. Gracias. Gracias.